Hola chicas, bienvenidas una vez más a su canal, el día de hoy les traigo un ahorrando las pesetillas, así es chicas, para no malgastar dinero a lo baboso, ya mire que se rieron mucho con esa frase, me salió, o sea, me salió la Yoshime que, la Yoshime esa que no todo el tiempo les muestro, pues sí, dinero a lo baboso, chicas, el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña de una base de maquillaje que nombre, please, está por los cielos, o sea, es una base de maquillaje acá, nosotros estamos acá y esta base está acá, sí. Así que si quieren saber si la mentada base de la Charlotte Tilbury es tan acá, como dice ser, quédate viendo este video. Plebes, pues resulta que sí, se puso muy de moda esta marca de maquillaje, hace como unos que, unos dos, tres meses más o menos, se pusieron muy de moda unos labiales muy chulos, muy bonitos, muy preciosos, muy lindos, y son de la marca Charlotte Tilbury, así se dice, Charlotte Tilbury, algo así. El caso es que yo, la verdad, no, o sea, es una de esas marcas súper fancy, súper acá, yo dije, yo no tengo dinero para andar comprando eso, y a lo mejor las plebes ni quieren verlo. Pero cuál fue mi sorpresa, plebes, que al meterme yo a mi Instagram, decían, Yoshime prueba los labiales, Yoshime prueba el corrector, Yoshime prueba la base de maquillaje. La base de maquillaje fue la que más me llamó la atención, chicas, de hecho, hace poco estuve en una tienda donde estaba esta tienda, Charlotte Tilbury, está dentro de un mall en la ciudad de Los Ángeles, y cuando yo miré la tienda, se le comenté a mi esposo, ay, mira, esta tienda está súper de moda, pero yo ni loca voy a comprar algo ahí porque está súper caro. Y le pasé de largo, plebes, y eh, que mensa, eme aquí, plebes, con una caja, ¿de quién? De Charlotte Tilbury. Pues sí, chicas, no me pude resistir, tanto que si ustedes querían ver la reseña, pues dije, ¿qué más puedo hacer más que darle gusto a ustedes? Chicas, les cuento, sí, pedí la base de maquillaje porque es como que la top de top, dice ser una de las bases de maquillaje más perronas del mundo, tanto para pieles maduras como para pieles, eh, jóvenes, jóvenes como esta que ustedes están viendo aquí. Y quiero que vean cómo lo mandaron, viene en una caja súper personalizada, dice Charlotte Tilbury, viene con este color que es de mis favoritos, ya se viene en la época, o sea, toda la temporada, esta otoño-invierno es mi favorita, viene con este sobrecito. Dentro de este sobrecito, chicos, viene como su factura y además ellos ofrecen que si no te gusta el producto, lo regreses y lo vas a regresar gratis. O sea, ellos ya te mandan una etiqueta que está preparada para el correo. Papel china más papel china y lo que realmente me importa, aquí está, chicas. Resulta que si ustedes entran a la página, con lo que ustedes compren, les van a regalar dos muestras del producto que ustedes quieran. Les dan una lista y a ustedes eligen las muestras. Yo en lo personal, chicas, escogí la crema, que porque es una crema muy famosa en esta página, que es para hidratar la cara y supuestamente es la que va antes de este maquillaje. Yo por eso la elegí, porque dije, bueno, va a estar perfecta, vamos a probarla con todo y la crema. Y además, otra cosita muy... Es que de verdad, yo creo que todos los productos de ahí son muy famosillos, pero como que no entran en mi categoría. Y escogí también el corrector, chicas, porque según ellos es un corrector muy chukis nice. Y además te mandan ocho muestras. Están dos categorías, las que van de como muy claritas a medio tono y de medio tono a las que van así como que más oscuras. Yo escogí las de más claritas a medio tono porque son las que pienso yo que me pueden servir. Y aquí está la base de maquillaje, chicas. Se mira de esta manera. Viene en una cajita de cartón y como pueden ver ahí enfrente dice Airbrush Flawless Foundation. Yo no sé si ustedes sepan, pero cuando nosotros nos aplicamos la base de maquillaje estilo Airbrush, o sea, con un zzzz, eso lo utilizan mucho las novias porque se mira... Número uno te dura mucho más la base y número dos se mira mucho más natural, pero con una cobertura muy linda. Así que una base de maquillaje que te ofrezca un acabado Airbrush, hay que probarlo. Esta marca de maquillaje es británica, chicas, y la dueña se llama Charlotte Tilbury, que supuestamente es una de las tops maquillistas de por allá por aquellos rumbos. Les cuento que la base tiene un precio de $44 dólares, así que la hace estar dentro de la categoría de alta gama. O sea, no media, no de farmacia, alta gama. La tienda te ofrece envíos gratis, chicas, así como que retornos también gratis. Nos ofrecen 44 tonalidades, chicas, de las cuales se dividen en tres subtonos. Tienen desde los neutrales, los fríos y los cálidos, que son como esta carita que ustedes están viendo aquí, o sea, los tonos amarillos. Algo que me pareció espectacular es que cuando tú entras a la página, ellos te ofrecen ayuda para encontrar tu match perfecto. Tú le das ahí, les voy a estar mostrando por aquí en pantalla, te hacen algunas preguntas. Por ejemplo, tú vas a poner algunas otras bases de maquillaje que ya hayas utilizado. Y dependiendo de eso, basándose en eso, ellos te van a dar como que posibles match perfectos para ti. Yo eso fue lo que hice, porque volver a la tienda, chicas, me queda muy, muy lejos y no lo iba a hacer. Así que me guié por lo que ellos me recomendaron. Yo fui en el tono 7.5 Warm Shout. No sé qué es eso, así que yo confío plenamente en ellos. Y la base se mira de esta manera, viene en un recipiente de vidrio, lo cual me gusta y no me gusta. No me gusta porque ustedes ya saben que si se me cae, hago un desmadre. Pero me gusta porque yo no sé si ustedes sepan, pero las bases que vienen en este tipo de pomos de vidrio, aumentan la calidad de vida de la base de maquillaje. Así que eso es bastante bueno. Se mira lujosa, plebes. Sí se mira bonita, muy nice. La tapa es de plástico puro, eso sí, no sé, o sea, el color y todo se mira bonito, muy nice, muy todo. Pero este es de plástico, así que no nos, no nos, como se dice, no nos dejemos sorprender tanto. Cuando ustedes la abren, viene obviamente con una pompita, lo cual también me encanta. Trae la misma cantidad que los maquillajes estándar, así que eso está bastante igual. Ahora, aquí tengo apuntado qué es lo que ellos nos prometen, chicos. Número uno, menos visibilidad de los poros, menos visibilidad de las arrugas. Dice que dura todo el día, eso lo vamos a estar probando. Algo que me encanta es que dice que la fórmula es bastante liviana, que es de alta cobertura, que te da un acabado mate, pero natural. Eso a mí me encanta porque no me gusta verme acartonada. Y además dice que te tienes que esperar cinco minutos después de aplicarla para que mires cómo realmente te va a quedar el tono. Eso quiere decir que esta base va a oxidar. Esos son mis piensos, no lo sé. También dice que te va a hidratar por 24 horas. Y además, chicas, trae un componente, bueno, como que la mercadotecnia que ellos tienen, es que estas bases de maquillaje no solamente son bases de maquillaje, sino también productos de cuidado de la piel, porque sus componentes, sus ingredientes sirven también para eso. Trae un ingrediente que se llama reflexium. El reflexium, chicas, es así como que top, top, top. Es un componente que ayuda a que las líneas de expresión, las arrugas, se quiten. O sea, bueno, no se quiten, pero sí se disminuyen en bastante cantidad. Entonces, ahí en la página nos dice que después de ocho semanas de que tú estés utilizando esta base de maquillaje, tú vas a ver que las líneas de expresión, las arrugas, han disminuido visiblemente. Pero así, inmediatamente, cuando tú te las pongas, dice que te va a desvanecer la apariencia de poros y la apariencia de líneas de expresión. Así que eso lo vamos a ver, chicas. Y por último, y no menos importante, que es a prueba de sudor, a prueba de humedad y a prueba de agua. Así que, sin más ni más, vamos a darle. Voy a empezar por hidratar mi rostro, chicas. Y aquí está la crema. La estoy sacando de la muestra que me dieron. No huele, no huele así como que mucho ni nada. No trae olor tan fuerte, chicas. Ay, pero eso sí les tengo que decir que se siente bien fresca. Se siente hidratante. Sí. Chicas, estaba a punto de aplicarme corrector, pero me acordé que no he aplicado nada de primer. Voy a estar aplicando este de Cover Girl. Solamente lo voy a aplicar en una parte, en la mitad de mi rostro. No lo voy a aplicar en todo porque quiero ver cómo funciona sin primer también. Entonces, recuerden, la parte de acá va a estar con primer y la de acá va a estar sin nada. Listo, mis chicas. Ahora vamos a batir la base de maquillaje. Les hice un acercamiento para que ustedes puedan ver. De este lado, donde hay primer, lo voy a estar aplicando con una esponjita, chicas. Como normalmente yo me aplico la base. Del otro lado lo voy a hacer con una brocha porque en la página de ellos están diciendo que se utilice con una brocha. Yo generalmente no me gusta. Entonces, vamos a poner un poco aquí y vamos a sacarle el aire porque como es nueva, bueno, pues ahí viene, ahí viene. Una, dos, tres. Así a simple vista puedo ver que es bastante, bastante líquida y la tonalidad me gusta. Así de lejos me gusta. Si se fijan, no puse absolutamente nada de rellenador de poros porque quiero ver cómo es que va a disminuir la apariencia de ellos. Ahí está. Creo que sí le atiné a la tonalidad. Miren. Se difumina bastante bien, chicas, ¿eh? Sí es ligera. Sí, puedo notar que sí es ligera. Miren. Le va perfecto a mi rostro. Perfecto. Ahora, lo que estoy pensando es que si llega a oxidar, me voy a morir porque entonces se va a hacer más oscura. Pero creo que le va perfecto. Miren, chicas, si se fijan, las luces están un poco más abajo también para que ustedes puedan ver. Cada detalle de la base de maquillaje. Pero hasta ahorita lo que sí les puedo decir es que le va perfecta la tonalidad a mi rostro, pero no al resto de mi cuerpo. Ustedes saben que mi cuello es un poco más claro y yo siempre procuro hacer el match con mi cuello, no con mi cara. Así que vamos a ver qué onda. Sí estoy mirando que está oxidando un poquitito. Ok, ahí está la primer capa, chicas. La base de maquillaje se mira muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. Y en cuestión de poros, chicas, sí. Sí los desvanece, sí los deja muy bonitos. Y ¿saben qué? Ustedes saben que esta línea a mí se me marca muchísimo, muchísimo. La línea de la sonrisa y vean, no está marcada para nada. Ahora, en cuestión de cobertura, no sé si la esponja absorbió, porque vean esto. Esta es la primera vez que utilizo esta esponja, entonces no sé si la esponja absorbió muchísima base. Pero así en realidad no se me hace que sea de alta cobertura. Sí me cubre absolutamente todas mis imperfecciones, pero recuerden que yo no tengo muchas. Así que no sé, chicas. No sé, no sé. Pero la cobertura a mí en lo particular me gusta. No siento que es una cobertura extrema, pero sí una cobertura bastante decente. No sé, vamos a esperar los cinco minutos, chicas, y ahorita vuelvo. Chicas, ya casi es tiempo. Ya va a sonar esta cosa. Porque sí. Listo. Cinco minutos. Cinco minutos, by Wazowski. Ahí está, ya terminamos. Ahora vamos a ver. Sí les puedo decir que la base de maquillaje se mira muy linda. Muy, muy, muy bonita. Ustedes la pueden ver. Ahí está el tono real que dicen ellos que se va a mirar. Si se fijan, sí le queda perfecto al tono de mi cara, pero sí definitivamente no le queda como al tono de mi cuello, vean. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicarla con una brocha de maquillaje y veamos. Cuando una base de maquillaje se aplica con brocha, obviamente la cobertura es mayor. Y ahí está, chicas, para que vean la base de maquillaje fresca y la base de maquillaje ya con cinco minutos. Entonces efectivamente sí, sí oxida, para que vean. Y oxida quizá un tono más arriba. Porque al principio me gustaba el tono, pero ya después de oxidado, me sigue gustando, pero sí está mucho más oscuro. Lo voy a estar aplicando con esta brocha a golpecitos. No la estoy barriendo ni nada. Solamente aplicándola a golpecitos. Sí, miren, o sea, sí, me gusta mucho este tono. Este tono que tengo, pero ya este de acá, no tanto. Con brocha se aplica bastante bien también. No todas las bases de maquillaje se aplican bien con brocha. En mi caso muy particular, no todas me gustan, chicas. Por ejemplo, las bases que son súper pesadas, no me gustan tanto con brocha. O sea, prefiero hacerlo con una esponja. Ahí está con brocha, chicas. Siento que se aplica exactamente igual. No me deja como brochazos ni nada. Aunque yo en lo particular sí pasaría un poquitito como que la esponja nada más. Para borrar cualquier cosa que a lo mejor mis ideas absurdas y locas en mi cabeza se pueden poner. Pero nada más. La base de maquillaje se aplica bastante bien, tanto con brocha como con esponja, chicas. Chicas, voy a aplicar el corrector. Vean, pues sí, son muestras, miren. Son muestritas, vienen una embarradita. O sea, que literalmente esto nada más es para una aplicación. Voy a aplicar el tono 6, que ni creo que me vaya a alcanzar, la verdad. Pero vamos a ponerlo. Obviamente estoy muy acostumbrada al corrector Shape Tape de Tarte. Entonces, cuando un corrector no me da como que la magia del Shape Tape, sí me quedo así como que... Oigan, pero ¿saben qué? Fue muy poquitito lo que puse. Y miren, o sea, se esparció bastante bien. Me iluminó, me cubrió. O sea, lo que tenía que hacer lo hizo con muy poca cantidad. Eso me gusta. Chicas, ahí está. Voy a poner un poco de fijador de maquillaje. Voy a estar utilizando este de MAC. Déjenme que seque y ahorita les muestro así como que un acercamiento bien bien para que miren cómo queda la base así iniciando esto. Chicas, así es como se mira la base de maquillaje ya recién aplicada con... No he sellado y ni voy a sellar. No voy a poner polvos. No siento que necesite poner absolutamente ningún polvo. De hecho, el corrector tampoco lo sellé, chicas. Ahorita estamos mirando la base. Pero ahí también se coló la crema hidratante y también el corrector. Pero la base se mira de esa manera. Se mira muy bonita, chicas. He de decir, ustedes miraron. Yo no apliqué nada, nada, nada para rellenar los poros. Y los poros se miran increíblemente bien. Ustedes pueden ver. Ahí está la luz más baja que puedo ponerles. No sé. Vamos a ver. Son las 12.15. Ahí está para que vean. Estamos empezando a las 12.15. ¡Enfócate! 12.15. Nos vemos a las 4 y media. Sí, a las 4 y media son horas suficientes para mí para decirles si es de alta cobertura, si dura tanto como dice, si es mate completamente. ¿Qué más? ¿Qué más decía? Sí, las arrugas. Las arrugas. Pues yo no tengo tantas arrugas, chicas. Me puedo guiar en la línea de expresión de las sonrisas. Y hasta ahorita se mira bastante bien. No la he marcado para nada. Los poros se miran bastante bien. Así que, ¿listas? ¿Listas? Las voy a traer durante el día. Ahorita yo me voy a hacer comida porque me muero de hambre. Ya saben ustedes. Y no sé qué se me antoja. Algo así como carnita con frijolitos. ¡Ay! No sé. Dos mil años más tarde. Chicas, ¿qué les cuento? Aquí ando haciendo comida. Y, ay, no. ¿Quieren que les enseñe? Estoy haciendo arroz con un poco de bistec. Les voy a enseñar un poquitito. Ay, pero es que ando en paños menores y no sé cómo hacerle. Ok, ahí va. Hice de comida esto, que es carne con papas y verdura. Bueno, sí, un poquito de verdura, que es el tomate y la cebolla. Esto para nosotros en Sinaloa es un bistec. Es así. Y este arrocito anaranjado. Yo como mucho arroz blanco. De este muy pocas veces. O sea, ocasiones muy, muy especiales. Y aquí ando, chicas, haciendo comida. Ya pasó más o menos una hora. No sé qué horas son, la verdad. Pero así es como se mira la base de maquillaje. Si se fijan, lo único que me hice fueron las cejas. Pero no me puse contorno. No me puse nada, chicas. Estoy viendo cómo funciona la base solita, solita, solita. La base se mira increíble, plebes. Se mira muy, muy bonita. Vean. Estoy, ¿saben qué siento? Me siento como sudada porque, pues, estar aquí en lo caliente, sí. Como que transpiras un poco. Pero, vean. La base se mira muy linda, plebes. Recuerden que el corrector no lo sellé. Oh, ¿qué pasó? No, ahí está. No lo sellé. Y se mira bastante bien. Entonces, hasta ahorita creo que vamos bien una hora después. Bueno, como unas dos horas después de que apliqué la base de maquillaje. ¿Ustedes qué piensan, chicas? A mí me está encantando. Mis chicas, hola de vuelta. Les quiero mostrar qué horas son porque yo les dije vuelvo a las cuatro y media. Y no, no, volví a las cuatro y media. Estoy volviendo a las seis veinte. Ahí está. La misma, la misma fecha para que luego no digan, es que es otro día. No, 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 no. Chicas, estaba comiendo. Bueno, ya tengo mucho que comí. Pero se ha armado, plebes. Les cuento que se ha armado el tramafad allá por mi Instagram. Si no sé, si no me siguen aún, los invito a que lo hagan. Porque de verdad que, la verdad que agarramos un curón por allá. Pero, ¿qué creen? Yo hice un bistec ranchero hermoso, precioso, con arroz rojo. Arroz con puré. Le decimos, nosotros tenemos mucho. Y luego, al menos yo en mi casa, arroz con puré. Y plebes, me salieron como mil quinientas chefs diciéndome que ese arroz no se hacía así. Que estaba bien feo. Que estaba bien no sé qué tanto. Y me quedo, oh my God. Tranquilas, relájense. Tanto bufada. O sea, me bufaron por un arroz. No puede ser. Pero bueno, enfoquémonos en lo que nos interesa. Que es la bendita base Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Y chicas, empezamos esto a las doce y media más o menos. Ahorita son las seis y media. Casi estamos seis horas después. No la he retocado para nada, chicas. En algún clip anterior les dije que no me había puesto ni contornos ni nada. Ahorita me lo puse porque voy a grabar otro video. Pero no la retoqué. No le puse polvo. No le puse nada, chicas. Así es como está a seis horas. Ustedes saben de entre manos si ya han visto otros videos de donde yo hago reseñas de bases de maquillaje. Mis bases a las cuatro horas ya yo puedo decir si me están durando, si no me están durando, si se quebraron. Si así algo sucedió. Si son buenas o si son malas para mí y para mis necesidades. Y chicas, vámonos. Vámonos porque ya esto yo lo tengo que terminar porque ya, o sea, ya. ¿Cómo ven mi cara, chicas? Se mira un poco brillosa en la zona T. Miren, en esta parte de aquí. Un poco en la barbilla. Y en esta partecita de aquí. Sin dudarlo, la zona T está grasosa. Pero eso les puedo decir que empezó a suceder después de las cuatro horas. A las cuatro horas sí me las aguantó bastante bien. A partir como de la quinta hora, como hasta de las cinco de la tarde ya empecé yo a ver que estaba un poco de grasa. Ahora, chicas, una de las cosas que nos prometí esta base era que se iban a mirar menos poros abiertos. Y chicas, palomita. Porque eso es verdad. O sea, esta base... Ustedes vieron que yo no puse nada, nada de relleno para mis poros. Y eso yo casi nunca lo hago porque me gusta que la piel se mire un poco más lisa, más terza. Y la verdad, chicas, es que esta base sí me dio ese acabado. Y si se fijan ahorita la base, aunque ya está un poco grasosa, no se ha metido en los poros. Y eso, plebes, me gusta muchísimo. Otra de las cosas que prometía es que iba a haber menos visibilidad de líneas de expresión o de arrugas, plebes. Les quiero decir que totalmente verdad. En esta parte de aquí de la frente a mí se me marcan muchas arrugas. Y sobre todo, la línea de la sonrisa. No está marcada para nada, plebes. No está marcada ni la línea de la sonrisa. Ni las arrugas de mi frente. Así que creo que esta base era para personas con pieles maduras que ya se les noten mucho las arruguitas. ¡Señoras! Les va a encantar. Y no nada más para las señoras así de pieles muy maduras, sino también como yo, por ejemplo, que ya por herencia tenemos arrugas, que tenemos estas líneas de expresión. No les voy a llamar arrugas. Líneas de expresión ya tempranas. Me encantó. O sea, me encantó. Sí es de alta duración, chicas. Porque a pesar de que hay grasa, la alta duración quiere decir si la base está ahí todavía. Con grasa y todo, pero ahí sigue. No se ha partido, no se ha ido, no tengo espacios así como sin base. No, la base ahí sigue. Así que alta duración sí es. Decía que te iba a hidratar por 24 horas, chicas. Y yo no tengo 24 horas con la base. Pero lo que sí les puedo decir es que esta base es mega hidratante. O sea, te ayuda muchísimo con la hidratación. Ahora, la hidratación no está peleada con que una base de maquillaje sea mate. La base de maquillaje trae algunos componentes que te ayudan a... Como que encierra el agua de tu cara y ahí la tiene, y ahí la tiene, y ahí la tiene. Y eso hace que dure mucho más la base de maquillaje en tu rostro sin que se parta, o sin que se vaya, o sin que se mire como acartonada. Así que definitivamente creo que esta base sí es para pieles tanto grasa como para pieles secas. Y por último, algo que decía ahí es que era a prueba de agua, de sudor y de humedad. Chicas, a prueba de sudor y a prueba de humedad sí que lo es. A prueba de agua no sé porque pues no me... tendría que bañarme con ella. Pero a prueba de sudor y humedad sí porque estuve cocinando como ustedes lo miraron. El vapor me llegaba a la cara y la base ahí sí. O sea, ni se tibió. Ahí sigue así. O sea, al pie de la letra. Ahora, hay tres cosas malas que yo miro en esta base, chicas. Número uno es la oxidación. La oxidación es increíble. O sea, al principio yo decía que como un tono, pero no. La base más bien oxida como dos tonos y eso no me gusta para nada. Así que tómenlo en cuenta, chicas. Gracias al elegir esta base de maquillaje, elijan unos dos tonos más claros que el que la página les da. Otra cosa que esto sí se los recomiendo directamente a personas que tengan su piel grasa es que tienes que sellar con polvo. Yo no he sellado... o sea, yo no sellé con polvo plebes. Yo quería ver cómo funcionaba. Entonces, para que dure un poco más, creo que sí es necesario sellar con polvo. Para las personas que tienen su piel seca, no sellen con nada. Les va a ir genial. Ahora, lo que sí quiero ver es cómo funciona si yo selló con polvo. Entonces, ahorita en frente de ustedes lo voy a hacer y voy a poner un poco de polvo en esta parte de aquí que se está mirando pues ya con brillo. Quiero ver si se hace como pastelosa. No, no se hace pastelosa para nada, chicas. Miren. Ahí está. Con polvo vuelve a ser completamente mate otra vez. ¿Sí ven la diferencia? O sea, de este lado la base de maquillaje se mira como si estuviera recién puesta y de este otro se alcanza a ver pues la grasa que hay. Vean en la frente, este lado está totalmente mate y este lado hay un poco de grasa. Estoy encantada. O sea, no puedo decir otra cosa más que estoy encantada y no me voy a poner en este lugar porque tengo que hacer... Voy a hacer como la fotito ahí para la portada del video, pero estoy encantada. Encantada. Y lo último que le miro yo así como que... Es que dice que es de alta cobertura, pero en mi opinión no es tan de alta cobertura. Tiene una cobertura muy buena, cobertura decente, pero no es full, full, full. Así como tipo, ya saben ustedes, Kat Von D, Fenty, no. Pero tiene una cobertura bastante decente. Chicas, en pocas palabras, si les recomiendo o no les recomiendo esta base de maquillaje, a mí me encantó. Siento que por el precio, chicos, aunque sí es un poquitín elevado ante nuestros bolsillos, creo que por la calidad que esto nos brinda y por todo lo demás cosas que nos brinda la base de maquillaje, no creo que sea caro. Creo que vale completamente la pena esos 40 y tantos dólares que uno paga. Además que tienen gratis el envío, chicas, y si no les quedó, lo pueden regresar. Yo en lo personal voy a regresar esta base de maquillaje porque quiero que me la cambien por una de dos tonos más claros. Me encantó, chicas. O sea, yo no quiero separarme de esta base. Yo la quiero, pero quiero un tono que me guste y que yo me pueda sentir cómoda al utilizarla. Siento que las personas, no sé, de 50 años, 45 años, van a amar esta base de maquillaje, sobre todo porque a esa edad ya lo que uno necesita es una base que te hidrate y que además te brinde lo que esta base nos brinda, que es disminuir la apariencia de líneas de expresión, disminuir la apariencia de arrugas, de poros abiertos, no sé, chicas. Yo esta base de maquillaje la amé desde el primer momento en que me la puse. Tiene una fórmula excelente. Lo único, lo único, lo único, pero que le pongo es por qué se oxida tanto. No quisiera que se oxidara tanto porque entonces nos hace muy difícil escoger la tonalidad correcta. Así que, mis chicas, con toda confianza, si ustedes tienen el dinero, de verdad inviértanlo en esta base porque yo sé que les va a gustar muchísimo. No es una base, a lo mejor, que por el precio se pudieran estar poniendo de diario, pero sí para ocasiones muy, muy especiales. Ahora, que si tienen el dinero y pueden ponérsela de diario, bueno, habría que hacerlo para probar realmente si con esto nos van a disminuir las líneas de expresión porque acuérdense que traen componentes de cuidado de la piel. Sí, mis chicas, espero que les haya servido este video. Recuerden, yo en este soy el tono 7.5. Si ustedes han utilizado esta marca Charlotte Tilbury, déjenme saber qué les ha parecido. Se les hace muy caro, se les hace muy acá o de plano. Dicen, no, yo te miro fatal esa base, no me gusta. Me gustaría leerlas aquí abajito en comentarios. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Yo desde acá les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.